En algún lugar de estas montañas, probablemente ya en zona de nieve, escondido en la niebla, se oculta el fugitivo John Rambo. Se han movilizado unidades de la policía del estado que están colaborando con los miembros de la policía local. Las autoridades locales afirman que el fugitivo será capturado en cuestión de la muerte. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.